Miguel, ¿se escuchan las voces? ¿Se pueden sacar? Lol. Tu goti, huevón, pero mi micrófono no estaba desactivado. Ya lo activé. Vas a salir en ese video hablando solo, huevón. Ah, re triste. No, cuando quieras poner jugar, Miguel, ya está, eh. No, huevón, por si ya te sos 6 contra 4, huevón. Contra 3. ¿A quién kikeo? A nadie. ¿A quién kikeo? Dice porro. No te hago, pobre, triste. ¿A quién kikeo? No, no, no. ¿Viste mi el que The Walking Dead Zombies? No, en serio, pensé que había alguien en tu huevón. Pensé que era una mezcla de Doctor Who. Con zombies viajando por el tiempo y el espacio. No, no, no. La diste 5 no daniela. Dime, Love. ...ibécil. ... Me está ahí viendo que sabes que esto es turista en Facebook, que realmente es de Miguel, no sé. Me matan, me quedan todos los chips, fuck. ¿Añado a Karina en la llamada? Miguel. ¿Añado a Karina en la llamada? Ay, chido, boludo. ¿Lo añado? Sí, vamos. Acabo por todo y jugando por todo. LOL. ¿Lo añado? Sí. Ahora saltó. Con su chip tengo el 2, pero sí malísimo. No, no. No, no. Es tonto, por eso. Se pueden arreglar todo el tío, ah. No sé, déjame ver la cuenta para todos que pueden invitar. ¿Es percibir, amigo? Sí, es percibir, amigo. Miren, gracias. Ah, tranquilo. ¿Lo haces? Ya, no te lo haces. Ah, ya entendí. Ah, no, no, no. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. sí no sí sí a ella llegó también apretar sí el tronco a otro de los retos ¿Puedes conocerlo, tío? Sí. Me dijo Argentino gay, así que... Te voy a buscar de Supernova. ¿Eh? Uh, lo vi como... ¡El Cielo! ¡Me lo doy! ¡Soy de aquí! Uff... Uff... ¡Hago que acer! ¡Cielo! ¡Cielo! ¡Cielo, huevo! ¡Cielo! ¡Ya se evite! ¡Uhh! ¡Yo tengo la C4, huevón! Díganme. ¿Viste? ¿Pero? ¡Pero! ¿Esto cuánto? Mírame donde debería campear. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? y y y y y y y y huevo huevo ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué carajo es ese patajo? ¿Qué es eso? No, tución. ¡Este es Spencer! ¡Muy down la cara! ¿Qué es? ¡Este es Pastuso! ¡Ey! ¡No! ¡Jajajaja! ¡Shh! Pastuso es medio raro, wea lo pequé, que se sanguera cerca me siente malo no me está malo no me estás haciendo, Diego, corre ame, he traspatilotas ah, mi hielo, la gran mico ¡enase al no! ¡enase al no! ¡¿dónde está la tierra?! ¡Excelente!